Bueno, en total tenemos como empresa, como Cámara Bilateral, 350 empresarios como afiliados. Hoy nos acompañan seis empresarios de distintos sectores, desde la Siemens, una multinacional alemana, bueno, una empresa muy grande, hasta Pymes, por ejemplo, del sector logística. Y la idea es aprender, bueno, la realidad económica de la provincia de Jujuy. Ustedes se han llevado una primera experiencia, hablamos en el seminario de litio, ¿y cómo fue eso? ¿Hay expectativas de los empresarios? Sí, los empresarios que nos acompañaron hace menos de dos semanas, regresaron a Alemania con muy buenas expectativas, realizaron aquí un sinnúmero de encuentros con empresarios de la provincia. Fueron más empresarios que ofrecen servicios para el sector minero o tecnología alemana para una minería sustentable. Y van a volver, bueno, muy pronto. Eso es lo que le quería preguntar. ¿Hay interés de volver entonces, de regresar, pero con algo más concreto? Exacto. Algunos empresarios también con ideas de abrir sucursales aquí en el norte del país, posiblemente en la provincia de Jujuy, porque ven mucho potencial para sus tecnologías aquí en las tres provincias mineras. ¿Eso quiere decir realizar inversiones? Sí, por supuesto, también. También nos acompañaron empresas que están trabajando en la exploración de litio y otros metales raros. Entonces, sí, hablamos también de inversión. Es decir que el norte, pero principalmente Jujuy, es algo que ya está en la mira, podríamos decir, de en cualquier momento hacer algún desembarco con servicios o con algunos productos. Sí, porque lo que siempre decimos es Argentina en general, pero la provincia de Jujuy tiene todo lo que Alemania necesita. Y no solamente de minería, sino también si hablamos de energías renovables, si hablamos de alimentos, hasta el capital humano bien calificado que encontramos aquí. Y entonces, para Alemania y la economía alemana es muy importante este contacto también con la provincia. ¿Tienen pensado hacer otro viaje? Sí, cómo no. Bueno, ahora estamos por segunda vez aquí, para, como dije, aprender de lo que ofrece la provincia. Y la idea es estar frecuentemente aquí en la provincia para intensificar los contactos entre la economía alemana y la economía de Jujuy. Gunther, muchísimas gracias y será en otra oportunidad entonces poder encontrarme. Ojalá muy pronto sí que regresamos con otros empresarios. Muchas gracias.